Hay una experiencia que tiene todas las condiciones para potenciar un espacio solamente educativo, científicamente público, en vinculación con lo socioproductivo, que es, digo yo, muy importante, y lo ha llamado lo comunitario. La mayor parte de nuestras aldeas, las más exitosas y las que mejor están funcionando en relación con el entorno, con su comunidad, donde los consejos comunales están incorporados. Los consejos comunales, que es tarea, ¿verdad?, actualizada en la revolución bolivariana, tienen en la misión Sucre una estructura muy poderosa para fortalecerla desde la visión, si en el pensamiento estructurado. Esa es una cosa fundamental. Los socioproductivos son un elemento de la actividad y de la creación de los espacios comunales, ¿verdad? Yo creo que nosotros, todo eso, vinculado a las tareas de construcción de la paz y la vida, la construcción de las tareas de construcción, de la derrota de una cultura, de la violencia, ¿verdad?, en distintos lugares, creo que tienen la misión Sucre un espacio poderoso. Allí, yo creo que nosotros contamos con una fuerza muy importante, muy valiosa, abierta a todo el mundo. Son experiencias maravillosas, hay que verlas por todas partes dispersas, estando, ¿verdad?, metidos en el corazón de Venezuela, cómo se desarrolla, cómo trabaja allí, cómo palpita una universidad, ¿verdad?, de un país completamente distinto. Yo digo que uno siempre tiene que tener presente los retos que tiene por delante y saber dónde viene y en dónde, en qué mundo estamos ubicados. Y las universidades tienen hoy en día, ¿verdad?, una posibilidad inmensa, ¿verdad?, de fortalecimiento, de consolidación, si nosotros la cruzamos con las necesidades más profundas de nuestro pueblo, si nosotros logramos que universidad y sociedad, como efectivamente lo hemos logrado en estos últimos años, todavía más unidas. Y nosotros tenemos la dicha en Venezuela, y hay que decirlo y volverlo a decir, nosotros estamos hoy trabajando, ¿verdad?, en unas líneas distintas a lo que está pasando en otras partes del mundo. En otras partes del mundo se están privatizando espacios, las tareas educativas, se están reduciendo los salarios, se están achicando las responsabilidades del Estado en la materia educativa y en particular en las universidades. Son las restricciones, ¿verdad?, de los programas neoliberales y de las sociedades capitalistas donde los Estados tienen la posibilidad de desentenderse o conciben el trabajo educativo. Aquí no. Aquí nosotros tenemos lo contrario, un Estado que se compromete cada día más, que asume las responsabilidades con sus trabajadores, garantizando la gratuidad. En el 98 había un plan de privatización de nuestras universidades que no es discurso político, estaba formulado y, bueno, eso lo detuvimos. Y hoy la realidad es completamente otra. Ministro, además de los alcances en materia numérica, estadística, cuantitativa, ¿cómo podemos verificar la calidad en el despliegue de una misión como la Sucre? ¿Cómo se mide eso? Bueno, nosotros lo podemos... Fíjate, nosotros tenemos los egresados de la misión Sucre. Están incorporados a las distintas faenas de la vida venezolana, te los encuentras por todas partes. Formados bajo un concepto nuevo de universidad. Bueno, nosotros le hemos dado la orientación correcta que el comandante Chávez le imprime a la formación y a la ruptura con un modelo más tradicional de enseñanza en los espacios universitarios, es el estudiante formando parte de su comunidad, estudiando en su comunidad, vinculado con tareas, retos e exigencias de la comunidad. Y hoy en día, te puedo hacer ejemplos a montón, por todo el territorio nacional, los egresados de nuestras universidades están, y de la misión Sucre en particular, incorporados a distintos espacios de dirección, de liderazgo, ¿verdad?, del trabajo que hacemos en la revolución. En el aspecto investigativo, ¿cómo se echa hacia adelante el conjunto de alianzas necesarias, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Bien interesante la pregunta, porque tuvimos, la semana pasada, estuvimos en una reunión muy importante, que hicimos el Ministro de Ciencia y Tecnología y mi persona, con todos los directivos, los jefes de investigación de todas las universidades, o los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico, y los distintos espacios de dirección de la tarea investigativa. Y allí hicimos, digamos, una reunión para afinar el plan que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro en gobierno de calle y que ahorita se está materializando. Es un plan de fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades. Eso supone laboratorios, su dotación, su mantenimiento, tanto de investigación como docente. El financiamiento de proyectos de investigación, que es parte fundamental. La capacitación del recurso humano, posgrados, especializaciones. La creación de redes de investigación, publicaciones, eventos científicos, que todo forma como un sistema. Nosotros hemos definido cinco campos prioritarios en ese plan de fortalecimiento, que son cinco ejes prioritarios del país. En electricidad, investigación e innovación científica y tecnológica en el campo de la electricidad. En el campo de la producción agroalimentaria, que es otra de las tareas que tenemos pendientes. En vivienda y hábitat, que es un terreno fundamental. Tenemos una meta de tres millones de viviendas en los próximos años y requerimos de todas nuestras capacidades de innovación científica, tecnológica, para cumplir esta tarea. En la materia de la paz y la vida, hay mucho que la universidad puede aportar en el terreno de la investigación. Y, por último, todos los componentes que tienen que ver con la salud, la investigación en salud. Entonces, bueno, todo eso configura un plano de... una línea de desarrollo de trabajo.